Toma, toma Toma, toma ¿Cómo se llama este jugador número 5? ¿Cómo se llama? Bien Estamos en vivo, ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Se viene el grupo RG, gente Se viene el grupo de Rogelio Castañeda Ya está en el terreno de juego El cuadro de Jim Biosac Vemos a Chano en el arco Y Ornaldo, Piojo, Chubeto, Roque Yu La gente se va conectando Antony Huerta, vamos Rogelio Este es el grupo RG, vamos con todo, carajo, dice Antony Huerta Fernández Luis Junior, Salazar, Salazar Mando enfoca Todo, éxitos Ahí vamos a ver a mi causa El camarógrafo, le vamos a pedir Que esté atento a cada jugada Siguiendo La trayectoria de la redonda La gente se va conectando Te va borracho Lo vemos a Nino García Nino García Nino García Ahí está Nino García Saludos desde Estados Unidos Carolina del Norte Antony Huerta Luis Junior, Salazar, Salazar Saludos a la gente de Palomino Barrio Fino Y Jano Barrios Todo listo Todo preparado Para esta gran semifinal La primera gran semifinal Hay sorteo Andy Martel Vamos RG Purito cercado Hoy es todo Vamos a poner ya el celular Al trípode Donde nuestro camarógrafo Estará enfocando Todas las jugadas De un poco de la segunda semifinal No hay que hacer 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 Antes del inicio El partido Fuimos este Vamos Ahora sí Ha iniciado el encuentro El suelo azul El marcador Nos avisan Por favor Por favor Vamos a ver Seguimos Santiago Rómulo Y saludos para la gente De Manchay Cristóferes Casariego Dice éxito Rogelio Chay Saludos A Y María De Santa Anita Pabel dice Juanca Belita Vamos RG Se sigue conectando La transmisión No la deja nadie No la toca 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 Vamos RG dice Luis, vamos RG dice Luis, seguimos con el partido, la pisa Huesalina jugando por derecha, para buscar, está atrasado el labio, está atrasado el labio, no se escucha nada, si se escucha pero está atrasado. Ok, seguimos entonces, Lugará Pelongo, cabeza del número 8, Juego Ojitos, ¡Seguindo! Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¿Lle? ¡Gol! De Giornaldo... Esta es la cancha de Giornaldo... Este es un rosa... Está como en su casa... El gran Giornaldo... Que marca el primero para el cuadro de Jem Biosak... ahora Chubito de cabeza para bujear a Chano ahora sí la maneja Chano ahí el comandante Pelongo Muki la maneja Muki ahora Chano Barrios el Piojo Aguilar avanza ahora cuidado se equivoca gana rápidamente de nuevo Roque 1 recupera ahora le pegaba le pegaba en el fondo se trataba del número 15 Chubito juega rápidamente ahora ojito para buscar a Jano Barrios el fenómeno el número 9 Jano Barrios tiene Muki Chumpe Mio Chumpe en salida falta indica o la árbitra Marta Luisa ahora Pelongo la maneja el comandante presiona Roque U cuánto va dice Yair Yair indica cuánto va 1 a 0 lo va ganando el cuadro de Jimbio saco un gol de Yornaldo avanza ahora Owen Salinas la tiene Owen Salinas la pisa Owen vivimos el primer tiempo vivimos la emoción del fulbito rápido en el club social de Guaralina Internacional de los Olivos avanza ahora el cuadro Yornaldo cuidado Jano Barrios avanzado Jano el comandante Pelongo Chumpe se apresura Chumpe ahora en salida el cuadro de Puente Piedra con Chonito este apertura por izquierda le pueden buscar a Chumpe presiona Ojitos aguanta muy bien se equivoca era la oportunidad se le queda el balón también a Jano Barrios avanza ahora Chumpe juega Jano Barrios Chumpe es muy larga creo yo la pisa Chumpe sigue Chumpe intentaba Chumpe gana el Pius con el ar Ojito Chumpe ahora sí sale limpio puede venir el segundo reclama reclama la gente de Jembi o sea indica que ha sido penal pero Martita ha pitado e indica que la falta fue fuera del área reclama el penal el cuadro de Jembi o sea estamos viviendo la primera gran semifinal entre el cuadro del grupo RG y el cuadro de Jembi Osak un saludo para todos los que se van conectando la transmisión en vivo cerá Tiro libre a favor del cuadro de Jembi Osak y Hernanda en la etapa en la etapa de los cuartos de final en la etapa de los cuartos de final se ha eliminado el cuadro de inversiones Asto lo ha ganado el cuadro de íntimos de Manzanilla avanza avanza ahora Jano Barrio le pegaba Jano de cabello Gito GOOOOL 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 luego de intentar Jano Barrio recupera de cabeza para que el ojito de media vuelta saque esa tijera esa tijera prodigiosa que le da el empate hasta el momento al cuadro de Rogel y sus bandidos al grupo RG 1 a 1 el marcador Edson dice que golazo gola a ver Sergio GENTE Oñero Troncho y va Silva Buena Jano avanza Roque saque al centro lo que acaba de salvar a Wenzalinas lo que acaba de salvar a Wenzalinas tremendo golazo de ojitos lo hizo ojitos en el primer tiempo lo hizo para el grupo RG es el empate a 1 que partidito pero que partidito estamos viviendo amigos y amigas y usted lo vive lo disfruta a través de la página deportiva de Rogelio Castañeda Proxiones siempre activos con el RG ahora sí ahora sí tremendo gol dice Ángel Romaní comparte la transmisión gente avanza Chano ahora y Hernando en el carril central le pega y Hernando Wenzalinas que manda el balón al servicio desde la esquina ya es otro partido de cabeza Jano Barrios que lo vemos enchufado y Valareso acaba de quitar el final el final de los primeros 15 minutos uno para el cuadro de Jimbios uno para el cuadro de RG grupo RG que partidito pero qué partidito estamos presenciando tremendo golazo de ojitos tremendo golazo de ojitos Abel Ángel Romaní dice buen partido buenos goles buena narración para qué más gracias mi hermano Ángel Romaní estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el club social el guaralino internacional de los olivos estamos viviendo ahí lo vemos lo ponchamos ojitos lo ponchamos ojitos ahí rehidratándose ya está corriendo un aire algo frío pero controlable hoy hemos venido brigados de todas maneras la gente ha venido con sus con sus colchitas por ahí para abrigarse uno a uno en mal caer ya no Piujo Aguilar tiene que estar más atento ahí el comandante Pelongo bien paradito atrás empujando ordenando el equipo de Rogelio y sus bandidos cuidado Jano Barrios ojitos ojitos ahora Owen Salinas no vale parpadear ahí Pelongo lo dejaba pasar va a hacer tiro libre saque de costado a favor del cuadro de Grupo RG Pelongo de cabeza para buscar a Owen Salinas la va a dejar Owen Salinas Marcos Andrés Saludos se refiere desde Huachipa Jicamarca bendiciones Indica cuidado Chumpe avanza Chumpe Jano Barrios la tuvo el fenómeno la tuvo Jano Barrios partido de ahí vuelta cuidado no vale parpeada ay 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 no vale parpadear en el fondo cuidado cuidado Owen Salinas uno ah uno el marcador juega Owen Salinas que apertura por derecha para buscar a Chumpe Jano Barrios avanza Jano pide una falta llega dice va a dar eso avanza ahora el tío para mirar sigue el tío ahora Rogeliu cuidado Salinas juega Salinas ahora Chumpe siga Chumpe ahora con Ojitos por el carril izquierdo se equivoca Ojitos recupera Chumpe comandante Pelongo comienza a tocar en primero el cuadro de Rogel y su bandido cuidado falta 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 en salida falta en salida acaba de pitar va a dar eso va a ser tarjeta enseña las tarjetas celeste y rojo algo peculiar el día de hoy va a haber un cambio va a salir Roque y va a entrar Josema Josema ahora Owen Salinas que apertura por derecha para buscar Ojitos Ojitos con el balón gran cambio de orientación para el lado izquierdo Owen Salinas la maneja Owen Salinas la tiene Owen Salinas 1 a 1 el marcador amigos y amigas señora señora comparte la transmisión saludos para Oscar Arturo Villanueva Palo 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 Sigue el encuentro avanza Chumpe Cano Barrio se equivoca recupera y Ornaldo el desequilibriante jugador de Jembi ya cuidado con Yornaldo hay que tener cuidado con Yornaldo juega ahora Chumpe la pisa Chumpe va con todo ahora Josema y Ornaldo el piojo va a jugar en salida ahora el cuadro de Rogel y sus bandidos la tercera es la vencida le indican por aquí la tercera es la vencida Jano enchufadísimo Jano enchufadísimo el día de hoy apareció apareció el fenómeno reapareció luego de un largo tiempo el fenómeno Jano Barrios que es desequilibrante arriba y muy peligroso está complicando la saga del cuadro de Jembi o Saga la gente se va conectando se sigue conectando pueden mandar saludos pueden mandar saludos estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el club social el Guaralino Internacional de los Olivos avenida Panamericana Norte con avenida Naranjal en el distrito de los Olivos el cono norte porque en el cono norte se vive la verdadera fiesta deportiva la emoción del fulbito rápido gran organización por parte del equipo de dos Rodríguez de Nocheto el tiempo el tiempo se ha parado recinto por el Bugarau en Salinas ya ha recuperado Owen Chubumpe no vale parpadear ahí señor va a tener que salir con todo Josema la tiene Josema ahora y Ornaldo sigue y Ornaldo avanza y Ornaldo Chubito que va a probar ya está en el medio campo Chubito sigue Chubito y Ornaldo ya está en tres cuartos de calza y Ornaldo sigue y Ornaldo ambia orientación a la derecha cuidado lo que se acaba de perder Josema lo que se acaba de perder Josema increíble 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 juega ahora Owen Salinas juega Owen anticipa es bueno le anticipa por parte de Chubito Wilman Alba dice Cano Barrios un buen jugador y la sigue rompiendo Jorge Guzmán menos es por FC Orjito un saludo un saludo para mi causa Coqui que va a estar presente este 2 y 9 de junio en el templo del Fulvito rápido el Arcai con el equipo de Minas Spores avanza ahora Chubito falta 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 juniors Luis Junior Salazar Salazar dice saludos a la gente de Barrio Salto 1329 y especialmente a mi madre Rosmery Salazar un saludo para la mamita de nuestro amigo Luis Junior Salazar Rosmery Salazar cuidado espiojo Aguilar Tony López buena narración Rogelio Castañeda García avanza ahora a Chubito Chumpe cuidado puede venir en el segundo le pegaba le pegaba Jano Barrios tenía espacio Chumpe tenía espacio sin embargo decidió dársela a Jano Barrios juega de cabeza no llega a salida dice el árbitro partido de vuelta Martín de vuelta Chumpe Jano Barrios Chumpe juega ahora Owen Salinas cuidado Owen ojito el comandante Pelongo Owen Chumpe presiona ahí Chumpe avanza ojito despega ojitos sigue ojitos falta indica Martita hay falta indica vamos a ver saque lateral vamos a ver ok va a ser servicio de costado a favor del cuadro de Rogelio Grupo RG Chumpe Owen Salinas dale dale primera gran semifinal amigos y amigas de la Copa de los Rodríguez de Nocheto en el Guaralino Internacional de los Olivos juega Owen Salinas el comandante Pelongo lo maneja Pelongo ahora cuidado avales para padear en el fondo Chubeto se equivoca Chumpe recupera el comandante Pelongo el balón ya traspasado a la línea de juego se la saca de costado a favor del cuadro de Rogelio y sus bandidos Grupo RG la maneja ahora el cuadro blanco y lila de Rogelio juega ahora Ojitos Owen Salinas segundo tiempo Chumpe no vale para padear ahí señor cuidado ahora Ojitos vaya invita puede venir el segundo Ojitos Jano Mesa Chano que salva Chano que seque el brazo para arrojar el balón al saque de costado juega ahora el comandante Pelongo y Ronaldo con gran potencia con gran habilidad falta indica el árbitro ha cobrado está cobrando faltas y están anotando ¿verdad? ahí el depredador ha salido tío Krusty Krusty tranquiliza tu hijo ahora sí le va a pegar Chano Owen Salinas grande Owen Edgar Kariel dice saludos para mi barrio Owen Salinas 200 millas pegados dale 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 el comandante Pelongo Mesa le pegaba Mesa se va terminando esta historia 1 a 1 el marcador segundo tiempo vamos a ver cuidado el piojo Owen Salinas la maneja Owen Salinas se lo restan 5 minutos 5 minutos para que termine este partido ojitos la maneja el comandante Pelongo es rápido y habilidoso y Ornaldo Chubeto sigue Chubeto recupera Chumpe sigue Chumpe falta indica Marta Martita falta Pregúntela Marta porque viejo no asuste pego juega ahora el piojo Aguilar 1 a 1 el marcador 1 a 1 el marcador ahora la maneja Chubeto Chubeto para Chano la maneja Chano falta indica el árbitro un garajo encima en salida ahora Chubeto cuidado así viene el cuadro el puente y piedra le pegaba Chubeto 4 minutos 3 minutos 3 minutos y termina el partido solo 3 minutos 3 minutos de infarto 3 minutos que tienen 3 minutos que no vale no vale guarda le pateó la cara yo vi que le pateó la cara cuidado Welsalina Welsalina ahora Chumpe vamos puede venir avanza Chumpe le pega ojito cuidado aparecida mesa va con todo ahora el cuadro de RG y sus vendidos Welsalina arriba Welsalina cuidado le hizo la mesa pide falta ahí vamos a ver saca saca lateral entonces a favor del cuadro del grupo RG 1 a 1 el marcador amigos y amigas vivimos la emoción del fulbito rápido a través de la página de Rogerio Castañeda producciones siempre activos con RG avanzar Welsalina que apertura por derecha para buscar ojitos ojitos retrasen el balón nuevamente para buscar a Welsalina la maneja Welsalina cuidado David Miranda dice Giselle Yaranga te amo un saludo para Giselle Yaranga es parte de su amorcito David Miranda que habrás hecho mi hermano que habrás hecho Welsalina vamos a ver porterito chau de caused signs tienen que cavar ¡Lo cago! ¡Lo cago! ¡Lo cago! ¡Los tela!" ¡Los tela! ¡Etos tela! ¡Atos tela! ¡Tiens! 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 Ok, lo acaba de terminar entonces. Vamos a ver, ahí ya están corrinando. Lo terminó. Nos vamos alatando de penales, amigos y amigas. Nos vamos a entrar en detalles. Nos vamos a entrar en detalles. Nos vamos a entrar en detalles. Vamos a guardar la mochila. Vamos a ver, vamos a ver. De acá no me creo yo, ¿eh? Porque la gente no se moleste, ¿eh? Hola. Hola. Vamos a iniciar los penales. Frente al balón, el fenómeno. Jano Barrios. Hola. Le va a pegar. Ahora Jano Barrios apunta, dispara. Gol. Gol. De Rogelio y sus bandidos. Gol de Jano Barrios. Gol del fenómeno. Haciendo su reaparición en el Guaralín Internacional. Le va a pegar Yornaldo. Porterito, puede ser tu noche. Puedes hacer historia en el Guaralín Internacional. Le va a pegar Yornaldo. Golazo. Gol. Gol. Lo hizo Yornaldo. Uno a uno. Ojitos. Le va a pegar ojos en el arco. Chano. Acomoda el balón. Ojitos. Le va a pegar ojitos. 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 Gol. Lo hizo Ojitos. Aquí puede estar Aquí puede convertirse en figura Aquí puede convertirse en figura ¡Porterito! ¡Joda! ¡Atajó un porterito! ¡Vamos, mierda! ¡Atajó un porterito! ¡Vamos, vieja! ¡Atajó un porterito! ¡Y Rogelio puede hacer historia! ¡Y Rogelio puede hacer historia! ¡Y bajamos! ¡Bajamos con toda la gente del Grupo RG! ¡Increíble! ¡Saludos desde Huachipa! ¡Jitamarca! ¡En los pies de mesa! ¡Está el pase a la gran final! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atajó chano! ¡Atajó chano! ¡Uy, muy rico! ¡Vamos! ¡Qué partido, por Dios! ¡Qué partido, por Dios! ¡Buelo con el dedo, el dedo! ¡Buelo con el dedo, el dedo! ¡Qué partido! ¡Increíble! ¡Rockeyú! 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 ¡Y por Terito! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué emociones se vive aquí, ah! ¡Qué emociones se vive aquí! RG hará historia, dice! ¡Hala, dice! ¡Increíble, ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando todos creíamos! ¡Sí! 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 Cuando todos creíamos! ¡Pero nada está dicho, ah! ¡Nada está dicho! ¡Le va a pegar el comandante Pelongo! ¡Le va a pegar Pelongo! ¡Gol! Corremos, corremos, corremos Y de aquí tenemos buena ubicación ¡Me va a pegar ahora! ¡Me va a pegar ahora! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? Luis Orruda llega ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Se va a pegar! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! ¡Atajón! ¡Oye! ¡Atajón Chano! ¡No, señorita! ¡Porcedito! Acá se puede terminar Acá se puede terminar Estuvo tan cerca Estuvo tan cerca Estuvo tan cerca Estaba peleando Hola Hola Seguimos entonces En los pies de Chano Puede estar el bolito La gran final Por el cuadro de Puente y Piedra Chano Y ha pasado Y envió sac A la gran final Por el cuadro de Puente y Piedra ¡Suscríbete!